señoras y señores nos encontramos acá con un amigo que hace mucho tiempo pues no lo mirábamos se trata nada más y nada menos que de roberto roberto cómo estás hermano pues por la gracia de dios muy bien aquí siempre la lucha bueno hacía tiempo que no te miraba si a días es que dejé de recoger chatarra por la cuestión que se puso muy barato entonces más las quemadas que se da uno a andar ajustando ahorita estoy trabajando en un taller de banistería pintando muebles y adivisiones puertas pues gracias a dios siempre hay trabajito y o sea le haces también a eso roberto si a lo que a lo que haya dorrin el chiste es no estar en la casa sentado haciendo nada o sea que lo tuyo es estar activo buscando el pan honradamente así es estar buscando como subsistir va a no ser una carga tanto la familia como la sociedad y no ser un productivo ser responsable de uno mismo bueno que hacía tiempo que no nos mirábamos y bueno es que yo también casi como que no estoy yendo mucho por allá por el barrio y otras pues que también no nos hemos topado en la calle pero hoy mira que la calidad aquí nos juntó al destino ya estaba de dios aquí no como le digo tal vez no nos juntamos no nos encontramos en la calle como ya no ando chatarreando es que no andas chatarreando y entonces por eso también no nos encontramos estás más en el taller que exacto desde la mañana que llego al taller hasta 5 o 6 de la tarde que ya voy para la calle hasta que salí ya entonces ya no ando mucho en la calle si 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 bueno pero lo importante es que nos hemos visto roberto y que estamos llegando al fin del año gracias a dios donde para todos es un premio los que estamos respirando es un premio porque cada día es un regalo de dios es una bendición que dios nos da sí así es definitivamente bueno cuénteme y entonces los proyectos de la chatarra terminan acá o no están en pausa en pausa si este como le digo el precio mientras se regulan los precios exacto imagina el bote clarito a tres lempiras el hierro a lempiras la chatarra 50 centavos entonces roberto cuánto cuánto fue la caída del precio si hablamos de la chatarra que está a 50 centavos cuánto la vendías antes a 1.50 ay dios santo 1 lempira por libre imagínese el bote se vendía a 6 lempiras ahorita está a 2.50 o 3 y les quitaron puchica si le dieron a 1 ahorita va roberto si en vez de bajaron él es el amigo roberto mire la persona que se la juega se la juega con bueno con lo que de repente uno considera de que no la podría hacer yo no sé este es un hombre lleno de fortalezas que que hace lo posible de lo imposible es que mire don riné yo no soy el que tengo la fuerza para andar en el troco lo que dios me da la fuerza él me da el todo si es que miren la dificultad mire la dificultad ni la mano ni el pie el derecho los dos derechos y el otro lado dañada también la mano dañada y el pie igual pero gracias a dios puedo usar herramientas ahora si me da la mano dame la mano roberto aprieta hasta ahí es todo lo que aprieta ah eso es todo no pues no 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 hay mucha presión se despoca yo te iba a decir se va la fuerza a esa mano pero como esta tiene problemas es que fue reconstruida esta mano fue reconstruida mire eh ahí está ahí está la reconstrucción fue reconstruida roberto es una persona que prácticamente se levanta de la ceniza como el ave fénix si yo un martillo digamos si no lo agarro bien estoy martillando se me zafa no puedo martillar bien pero ahora tengo que estar seguro de agarrarlo mira que haciendo espectáculo si pero como roberto el proyecto del del troco pues mire el troquito ahí lo tengo el motor no he hallado los repuestos del motor ya me dijeron que ya están descontinuados o sea que es comprar uno nuevo y nuevo cuesta como 45 mil empiras si o sea que ese proyecto no se va a dar entonces no se estamos porque si no hay repuestos si no yo estaba pensando en ponerle un motor de mototaxi de mototaxi pues esperando que aparezca no no acelerar hay que esperar la voluntad de Dios también ah bueno si uno se sofoca si a quererlo ya o sea que el proyecto sigue pero nada más que en el tiempo de Dios como dice el pueblo cristiano así es yo siento siempre sentido que si yo me pongo mañana 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 a buscarlo me va a salir más caro puedo encontrar algo que no me sirva hacer un mal trabajo entonces ya Dios sabe cómo y cuándo claro bueno contame algo ya no miramos a tu mamá ahorita andan de la familia ya está pero ya hace un montón de meses que se fue sí que como como en junio creo que es que ya no irá a golpear sí iba a venir para estos días pero como allá se enfermó fue a una cita médica y le dejaron cita para estos días va a venir hasta en enero ella va a venir tipo enero está bien está bien y en el salvador siempre hay como el conocimiento de que hay mejores médicos o algo así se maneja eso sí que la medicina salvadoreña es mejor y cosas así sí que el zapato salvadoreña es mejor todo eso todo eso aquí se sí ella está donde una prima mía es sobrina de ella entonces y ella trabaja en el seguro social allá y ella le consigue medicina le consigue la cita entonces ya que esté allá hasta a ver qué le dicen los doctores que se recupere después y puede venir pues que venga nosotros ahí estamos en contacto casi todos los días con ella perfecto bueno Roberto pues entonces la verdad es que sí ya nos habían contado de que la chatarra se fue abajo quien nos dijo en su oportunidad fue el buqui original andaba buscando otro trabajo dijo que quería de ayudante pero creo que no se dio no se dio porque esos trabajos rapidito los acaparan sí y es que lástima que el precio de la chatarra se vino abajo y andaba soleándose todo el día oíme pero y más bien y esos productos están más caros hoy en día todo el hierro está caro la varilla de hierro carísima está como a 250 la de un cuarto antes estaba como a unos 10 a 110 hoy en 250 entonces pero a 10 si la comencé a comprar para estas construcciones creo que la empezamos a comprar como a 70 no sé lempiras y ahora está costando la última que compré valía como ciento y pico la varía como 150 creo que cuesta la de tres cuartos es que todo cada día va más caro compramos la tres octavos legítimos ahora no sé cuánto cuesta es que todo está caro y entonces porque lo compran porque lo pagan tan barato si los precios más bien están elevados sí no se sabe verdad como las cargas siempre van dirigidas al más pobre sí siempre siempre hay alguien que tiene que pagar la deuda del país y somos los que estamos más abajo somos los que más trabajamos Roberto mándale un saludo entonces a todos sus amigos que le quieren que le aprecien un saludo a todos los de la comunidad 504 un placer saludarles desde hace mucho tiempo que no me he presentado ante ustedes quiero desearles una feliz navidad un próspero año nuevo y muchas bendiciones de parte de Dios a todos ustedes gracias por las ayudas que me han mandado y siempre están en mi corazón y en mis oraciones Dios les bendiga a todos Dios bendiga a Don Rene y a su familia también amén 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 bueno pues ya Roberto nos contó de que ha tenido que que encaminarse al trabajo de taller así con todas las dificultades de él pero es un hombre que dice que le gusta ganarse el pan y aquí anda entonces ahí anda laburando robándole pues ya saben que la necesidad está y entonces cualquier cualquier asunto verdad que deseen girarle algo a Roberto ya saben estamos a la orden para poder hacerlo hacer entregar siempre está viviendo en la misma dirección siempre correcto lo único es que ya diéndonos en el taller que trabajas en el taller siempre del barrio no es aquí de la Marulanda a una cuadra para allá ah entonces aquí en la calle chela por la calle chela y en de aquí llega la Marulanda a una cuadra a la derecha ok hay un palito de pilo afuera ah bueno perfecto entonces ya sabemos dónde buscarte ahí verdad por cualquier asuntico ahí paso casi todo el día ah perfecto Roberto un gusto mi hermano igual un placer hasta una próxima feliz tarde Dios les bendiga a todos amén Dios bendiga a Honduras Dios nos bendiga a todos y a todas y a todas partes él es Roberto es la persona que la verdad que lucha día con día y que podemos ver cómo su necesidad es tal pero su fuerza de voluntad es mayor que su necesidad hasta una próxima